Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la semana grande del ciclismo de montaña Comienza la Cape Epic 8 días de auténticos locos con etapas increíbles Que ahora vamos a ver el perfil, la distancia, el nivel técnico, los comentarios que hace la organización Tengo muchísimas ganas de si todo sale bien Que espero que sí, aquí en el canal de J Cycling Como ya llevo haciendo dos años atrás Vais a ver los mejores resúmenes de la Cape Epic Para esa gente que no tiene la oportunidad de poder ver por YouTube Que es por donde lo hacen las 6 horas de etapa en directo Aquí veréis los mejores momentos de cada una de las etapas Tengo que decir si todo va bien, que espero que sí Pues voy ya a decir todas las etapas de la Cape Epic 2024 Comenzamos, como no, como en todas las ediciones Ya llevan 20 años realizándose esta Cape Epic Para muchos considerada el Tour de Francia de mountain bike Pues bueno, la primera etapa es un prólogo de 26 kilómetros y 1050 metros de desnivel positivo Y comienza hoy, el domingo 17 Ya sabéis que todos los resúmenes llevan un día de retraso Problemas de logística, no puedo estar en todo Bueno, la primera etapa, lunes 18 de marzo Son 90 kilómetros y 2450 metros Que bueno, va a discurrir por senderos y caminos totalmente nuevos de la carrera Es una de las más duras y puede ser decisiva ya Según dice la organización Yo no creo que en la primera etapa ya se decidan muchas cosas Segunda etapa, martes 19, el día del padre Que para ellos no creo que estén pensando mucho en eso En esas horas de etapa Después ya imagino que sí, todos los que sean padres Pues bueno, serán 93 kilómetros y 2200 metros de nivel positivo Ahí veis el pedazo de perfil Que comienza, se van a los mil y pico metros de desnivel Continúan por allí, más o menos haciendo subidas y bajadas Y desde los mil y pico metros hasta abajo Fijaos, la última bajada Increíble, eh Y le dan cuatro ruedas de dificultad técnica Ojo, eh Nos vamos al miércoles 20 de marzo Que aquí estará la etapa número 3 Que serán 94 kilómetros y 2100 metros de desnivel positivo Aquí es una de las etapas donde más asfalto van a tocar Zonas muy rodadoras Que aquí es la zona esa donde al Speed Company A Baum y Eger son perfectos para poder distanciarse o recuperar terreno Sabemos que ese dúo son la bomba en este tipo de terrenos Bueno, la etapa número 4, el jueves 21 de marzo Son 88 kilómetros y 3000 metros de desnivel positivo Es la etapa reina La etapa que más desnivel ha tenido en los 20 años de historia de la Cape Epic O sea, una auténtica barbaridad Ya estáis viendo ahí el perfil Cinco estrellas de técnica O sea, tiene que ser Ojo, eh Ojo a esta pedazo de etapa del jueves 21 de marzo Nos vamos a la etapa 5 Viernes 22 de marzo 70 kilómetros y 1750 metros de desnivel Que esta etapa la describe la organización como rara y divertida Un bucle lleno de senderos creados por la fauna salvaje Por lo que los participantes podrán seguir disfrutando Bueno, de la Cape Epic y tal y tal O sea, veremos a ver Yo creo que esta es una de las etapas que han metido bastante nuevas Imagino que algún sendero sí que se repetirá Pero vamos a ver cómo es esta etapa Nos vamos al sábado 23 de marzo A la penúltima etapa Aquí ya las cosas sí que estarán casi decididas Os estarán decidiendo 87 kilómetros 2350 metros de desnivel positivo Fijaros el perfil El perfil totalmente sube-baja Una auténtica barbaridad Yo creo que eso va a ser una jornada muy, muy, muy dura Porque aquí todo el mundo querrá ya afianzarse en las plazas ganadoras Y la última etapa La gran finale Como la suelen llamar allí El domingo 27 de marzo Que son 65 kilómetros y 2000 metros de desnivel positivo Aquí les da igual que sea el último día Que sea lo que sea Aquí te meten 65 y 2000 metros de desnivel Un auténtico locura también de etapa Bueno, y hasta aquí las 7 más una etapa Que es la del prólogo de esta Cape Epic 2024 Tengo muchísimas ganas de hacer estos vídeos Ha pasado ya un año Desde la última edición Y el tiempo se ha pasado volando Ha sido increíble Y es una de las semanas que Bueno, yo siempre estoy ahí Al pie del cañón Haciendo todos los resúmenes Viendo todas las etapas Bueno, tiene un trabajazo bastante, bastante importante Pero bueno Sarna con gusto no pica Y a mí me encanta Tengo que decir Que haré días de dobles vídeos O sea, estaréis viendo Todas las etapas Todos los resúmenes de la Cape Epic Más, además Con unas horas de diferencia Subiré algún vídeo de ruta Y hablando de cualquier cosa O sea, habrá días Que tengáis dos vídeos en el canal Una auténtica salvajada Me va a pasar a mí esta semana Yo creo que voy a necesitar Unas vacaciones Ojalá Así que nada Espero que os gusten Los vídeos de las etapas De la Cape Epic Que lo podamos disfrutar todos Dejadme aquí abajo Si la vais a ver en directo Si estáis esperando estos resúmenes Que os parece la Cape Epic Que esto tengo pensado hacer un vídeo Que se va a titular Ya lo sabéis Está sobrevalorada La Cape Epic Y no quiero que me comentéis nada Quiero que lo veáis En el próximo vídeo Chao